Yo creo que lo que pasa es que ya, independientemente de lo que pasa en este juego, ya Portuguesa está clasificado de primero o segundo. Eso nos lo decía el manager Hernán Castellanos, que era un partido prácticamente de trámite. Y entonces que hoy va a tratar de dar la oportunidad a las jovencitas que han estado en la banda.